Istanbul Guys, pero... Hoy jugaremos la versión más antigua de Istanbul Guys y la compararemos con la versión actual Veremos cuánto ha cambiado los mapas y toda la interfaz del juego Y el reto de hoy es que dejes tu like si alguna vez has jugado a fútbol Ponme por los comentarios en qué versión empezaste a jugar Istanbul Guys En la 0.30, 40, ponmelo por los comentarios Veremos quién es el más veterano Y ahí que pasa chavales, estamos en un nuevo vídeo con el canal Casi como no está el título, ya en la mediatura gente En el día de hoy vamos a estar probando la versión más antigua que se puede jugar actualmente en Istanbul Guys Veremos qué mapas tiene y qué cosas tenía Y la contrastaremos con la versión actual que es la 0.44 cuando estoy grabando este vídeo Y fijaos ahora mismo me encuentro en la versión 0.29 creo 30, 0.30 que es la última versión que se puede jugar Ya las anteriores pues han desaparecido, no se pueden jugar, es imposible Y si os fijáis por aquí, mirad cómo era la tienda No había fichas, únicamente había cosas de gemas No se podían comprar fichas, por lo tanto Lo único que podías conseguir era una skin épica o mejor A ver si había skins legendarias Si había skins legendarias y Dios, el esqueleto dorado, esta skin es súper exclusiva Ya que ahora mismo ya no está en el juego, la sacaron, esta la modificaron Y esta la modificaron por ejemplo y la pusieron de hockey Pero si os fijáis hermanos, no había skins especiales No me lo puedo creer, no había skins especiales Y no había, uh, está el puño y el abrazo solo Pero bueno gente, si os fijáis aquí había una opción de que viendo vídeos te daban gemas y aspectos Vamos a intentar conseguir unas gemas para girar esta ruletita de aquí Vale chavales, acabo de ver los tres vídeos y me deberían de dar las gemas ¿No me las han dado? Me han dado las gemas por ver los tres vídeos, vamos allá Y ahora le vamos a dar una tirada en la ruleta de la versión 0.30 A ver cuánto han cambiado las ruletas Ostras, se veía así en horizontal, es verdad Una skin épica, épica No, como un tío Bueno da igual, hoy jugaremos con esta skin ya que es la que me ha tocado en la ruleta Pero antes quiero que veáis la diferencia de cómo han cambiado los mapas Así que atentos a este vídeo Ojo, la interfaz, empezamos De la versión 0.1 Esto yo no lo jugué, obviamente, ni siquiera conocía Stumble en la 0.1 Pero mirad cómo eran los personajes Hay muchas skins que ahora ya no hay en el juego Y las estáis viendo vosotros Que obviamente han sido modificadas Muchas otras las quitaron Teníamos la resolución al 100%, vamos a verlo Uy, si se podía poner al 100% la resolución Y las sombras también se podían poner Es que no había nada tío, había gemas Y creo que había también unas skins que se podían comprar con monedas de oro Luego aquí estamos en la versión 0.24 Y vamos a ver la comparación de los mapas En la versión 0.1, la 0.24 Y luego yo os enseñaré la versión 0.30 Y la versión actual, ¿vale? Pero como no se puede jugar ni la 0.1, ni la 0.24 Pues aquí estáis viendo lo que había En la 0.24 ya había gemas Ya no había monedas Y sí es cierto que ya está un poco más modificado el juego Pero aún así vamos a ver los mapas Que es muy importante Empezamos por el mapa de Ice Age ¡Mirad cómo era! ¡Lol! ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué había un bloque ahí? ¿Por qué era todo liso? No te podías deslizar ni hacer el Sammy Trick Hermano, ¿y la gente qué hacía? Saltar por ahí encima, ¿no? Es que la gente Obviamente en la 0.1 Ni existían los protips La gente no hacía ningún protip Simplemente seguías el camino ¡¿Qué dices?! ¡Los cañones! ¡Los cañones están súper cambiados! Antes eran mucho más anchos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo se desliza! ¡Guau! Y el doble salto Sí que estaba Es que el doble salto Las ruletas Y estos mapas tan significativos Yo creo que ha sido Lo que le ha dado Este triunfo a StumbleGuys También sale ahí arriba Cuando pillas checkpoint De una zona Que si te caes Pues apareces ahí Reapareces ahí Pues te aparecía ahí en pantalla Eso me gustaría que aún apareciese Y lo del tiempo Ahí arriba hay un contador De 60 segundos Que ahora le quedan 35 segundos 34 33 Está trolleando un poco Y entra Y vamos a ver En la versión 0.24 ¡No! En la versión 0.24 Ya estaba el mapa Como ahora, creo Hermano En la versión 0.24 Ya la habían modificado Muchísimo el mapa ¡Oh! El mapa de Pivot Puse la 0.1 ¡Lol! Así es como empezó StumbleGuys Mirad esto A ver Lo único que ha cambiado Es que las vallas Ahora tienen como una franja Por debajo Las puertas están igual Esta valla Pues creo que se mueve Un poco más rápido ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Las plataformas elevadoras Miradlo ¿Qué eran? Eran una puerta Simplemente han puesto una valla Que se mueva en vertical Hacia arriba y hacia abajo Esto está igual Solo que ahí eso creo que está amarillo O morado No estoy seguro Creo que amarillo Se abre el protip De ir por la derecha Menudo crack Este viene del futuro Y aquí ahora creo que está amarillo Creo que hay como una cosa Para deslizarse amarilla Y a ver esto Se desliza ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Pedazo de valla Chaval Como para saltarte eso Eso era imposible Y mira como sale Lo he clasificado ¿Qué dices? Y en la versión 0.24 Ah ya está El suelo cambió Ya la han puesto rosa Me gusta el contraste En la versión 0.24 Ya estaba todo igual Sí Ya estaba todo Tal cual está ahora Pero bueno Aún en la versión 0.30 Que probaremos No está la balance No está super slide No está blockbass No está botbass Hay muchísimos mapas Hay muchísimos mapas Que aún no me han salido Vamos a ver versión 0.1 Pero este es el mapa de Este es el de Hanbel Stambel No, no sé cómo se llama Este mapa Chicos Ponedmelo por los comentarios Me estoy rayando No me acuerdo el nombre Creo que es Hanbel Stambel ¿No? Bro, pero el mapa está igual ¿Cómo puede ser que en la versión 0.1 Ya se les ocurriese Esta insanidad de mapa? Porque no lo han modificado En absoluto Me imagino que otros mapas Los habrán modificado Por bugs que ha podido llegar a tener Pero este está igual Está todo igual Hasta la plataforma Al final es la misma ¿No? ¿Se podría hacer el protip? Vale, no lo va a hacer No lo va a hacer Pero está igualito Fijaos Si es que en la versión 0.24 Ya estaba igual Simplemente cambiar un poco Los gráficos Que está un poco modificado Y te chocaste amiguito Oh, vuelve para arriba Y atentos a esto Este Ya sé que no Este creo que es Hanbel Stambel Bueno, no sé Me lío mucho con los nombres Mirad lo que era esto No puede ser Mirad la skin La skin de De médico No, 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 no Este mapa era imposible Chavales Este mapa me recuerda A una serie que daban Aquí en España Y en Estados Unidos Creo The Wipeout Que era En la vida real Con obstáculos Y todo el rato Tenías que ir por una pared Esquivando obstáculos No sé si la conoceréis Chavales Ponedmelo por los comentarios Pero es que esto Me recuerda muchísimo A mi infancia No, 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 no Pero este mapa era imposible Imagínate Oh, ya era mapa de la final Solo queda uno Por clasificar Uy, pero aquí no había Los palitos entre ellos Madre mía ¿Y esto? El doble salto ¿Por qué hay una valla? ¿Por qué hay una valla aquí? No entiendo nada No entiendo nada A ver en la 0.24 Ah, en la 0.24 Ya la habían modificado Y ya ni siquiera había contador Y ya no había nada Ya está Pues como ahora Así que una vez que hemos visto Todas las modificaciones De los mapas De la 0.1 En la 0.24 Vamos a ver ahora Porque me ha sorprendido mucho Los cañones de Ice Age Y todos los mapas Cómo han cambiado Así que vamos a ver ahora Si en la versión 0.30 También hay cambios Vamos al lío Versión 0.30 Voy a buscar partida Y a ver cómo se ve Uy, aquí ya se veía bastante bien Y la pantalla esta de carga es igual Eso sí Los mapas de Super Slice Así que son los más emblemáticos Ahora mismo Aquí creo que no estaban Nos toca Floor Flip Y este mapa está igual Que ahora en la actualidad Creo que esta versión La 0.30 Ponedmelo por los comentarios Si me equivoco Pero creo que es de 2020 a finales O 2021 a inicios No lo sé Creo que 2021 a inicios Porque ahora mismo Estamos ya casi en 2023 Quizá alguno ve este vídeo En 2023 Incluso Porque estoy grabando A finales de diciembre Pero Vamos por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Jumbie Noob Vamos brother Correle gordo Let's go Vale El mapa este Porque está igual Me gustaría ver luego La pantalla de mapas Que ahora no me ha dado tiempo A verla Para ver qué mapas No están Me imagino que Botbas Porque lo sacaron En la 0.39 La balance Que lo sacaron En la 0.30 Y algo También Me imagino que Super Slice Y Blockdash Tampoco estaban Pero no lo sé Vamos a comprobarlo Pero bueno Este mapa No Ya lo habían cambiado Y era Humble Stumble Que antes me he liado Este mapa No está con lo de la pared Que hemos visto antes Este mapa está igual Que en la actualidad Si no me confundo En la actualidad Lo tenemos igual Y a ver si me hago el protip ¿Te imaginas? No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer No voy a hacer el protip No voy a hacer el protip Pero no tengo patada Así que no sé Si me voy a salvar de esta Me he salvado de milagro Me he salvado de milagro Chicos Esperamos aquí Una milésima segundo Y ahora sí Pa, pa, pa Vamos para allá Voy el primero Chavales Que vosotros sois unos noobs Que yo vengo del futuro Que ya me sé los protip ¡Ah! No, no, no ¿Para qué hablarás, Jombie? ¿Para qué hablarás? ¿Para qué hablarás, tío? Pim Pim, pim Y este yo creo que No sabéis nadie, ¿no? Porque yo vengo del futuro ¡Me cago en todo! No me están saliendo Que solo clasificamos 8, ¿eh? Toma Casi me caigo de nuevo Si os fijáis Nadie tiene skins legendarias Porque tener una skin legendaria Era tener la mejor skin del juego No había especiales Y mirad los mapas Está Johnny Drop Está Super Slay Y nos toca los Tempel ¿Los Tempel? Está igual que ahora los Tempel, ¿eh? Al menos de que la bola O algo así Tengo un movimiento distinto Con los pinchos A ver, saltamos hacia aquí Saltamos hacia aquí Saltamos hacia aquí rápido Perfecto Qué bien lo acabo de hacer Qué bien lo acabo de hacer A ver este protip Bien, 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 bien Los Pogtips Esperamos Madre mía Madre mía, Jumbi Menos mal que eres mejor Que los noobs estos Y esto que nadie se lo sabía Esto nadie se lo sabía En aquel entonces, ¿eh? Ostras, 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 ostras Casi me caigo Saltito largo Esperamos aquí a que pase este voloncio Y ahora que ya pasa el voloncio Voy rápido Y le espero, le espero ¡Yay! ¿Qué te pensabas, amiguito? ¿Qué iba a perder? Por cierto, hay un protip Que si saltas por aquí Y te subes encima a un amigo Te puedes pasar al otro lado de la meta, ¿eh? No lo voy a hacer Porque creo... Veo que pierdo Mira, mira ¿Y este? ¡Weh, weh, 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 weh ¡Ja, ja, ja! ¡Clasificamos en la versión 0.30! Y a ver cómo se ve la coronita ¡Uy! ¡Fachera! Igual que ahora Me da pena despedirme Pero ya tenemos que cambiar de versión Hemos visto ya todos los mapas De esta versión Y hemos visto Que no estaba ni Blockdash Ni Botbash Ni bastantes otros Así que ahora sí que sí Vamos a la versión actual Y vamos a ver el cambio que ha habido Ya estamos en la versión 0.44 La versión actual Cuando yo estoy grabando esto Seguramente dentro de unos meses Tendremos que grabar otro vídeo Y tengo todas las skins especiales actuales Menos la nueva Que no sé dónde está A ver La esqueletillo La han quitado ¿Aún no ha salido aquí? No lo sé Pero no tengo la de esqueletillo Vamos a ponernos la de Dinamitron O bueno, no Vamos a ponernos la Valkyria Congelado La morada La morada Vamos a hacer las expresiones Y es que claro, claro, claro Aquí sí que tengo las expresiones Voy a equipármelas todas La bananita No la tengo Pero bueno Vamos a ponernos esta de aquí Que es del último pase elite Que todo repleto, repleto Se están hinchando a cosas Tenemos ruletas gratuitas Y obviamente las ruletas gratuitas Ahora están de Navidad Así que ya estáis viendo el cambio De la ruleta de antes A la ruleta de ahora Nunca he conseguido Una legendaria de esta ruleta Nunca lo conseguiré Jamás, jamás, jamás Jamás voy a tener tanta suerte Pero bueno Ahora sí que sí Toca jugar Una partidita Vamos, vamos, vamos Justamente hablando Antes del mapa de Pivot Push Que antes tenía Todas las plataformas cambiadas Me toca el mapita de Pivot Push Y vamos a darle A ver Pum Meto patadita Bien, bien, bien Let's go Chavales, si se ve un poco Raro el juego No sé Creo que tengo que modificar Los ajustes Pero se ve un poco raro Parece Pum Pum Patadita Nos levantamos Y menos mal que ya no está A la puerta de antes Atentos Un puñetazo a alguien Pum Oh, me la han liado Ahora sí creo que ya se ve bien Y fijaos Es que aquí ya están Todos los mapas Es que bueno Nosotros estamos acostumbrados Ojalá me toque Hat Wheels Ojalá me toque Hat Wheels El nuevo para contrastarlo No, Bot Pass Bueno, Bot Pass Es el anteúltimo Que han sacado Así que me sirve bastante Y vais a ver lo pro que soy En este mapa Soy demasiado bueno Y voy a aplicar mis dotes Culinarios De Pro Player Yo a mi tío Pero usas hacks Tú estás loco ¿Cómo voy a usar hacks? No, es broma Obviamente no uso hacks Puñetazo para este Esto cuando haya cucarachitas rojas Ese puñetazo va a ser God Ya veréis Ninguna cucaracha os dé Pones una banana aquí Y te quedas todo aquí quieto Y ninguna cucaracha choca contigo Porque choquen con la banana Y se vuelven Es un trucazo ese No sé si os lo conocíais Ya os lo enseñaré En otro vídeo Me he chocado a propósito No os penséis que me ha dado ¿Vale? Vale, aguantamos ¡Uy! Muy clasifico Pensé que moría todavía La pantalla de eliminación Obviamente Bueno, sería algo mejor Eso sí es cierto Pero obviamente La tenemos Igual que antes Y veamos qué mapa nos toca Por favor Hot Wheels Hot Wheels Hot Wheels ¡Ya ha pasado Hot Wheels! ¡Hot Wheels! ¡Vamos! ¡Sí! Vale, finalizamos el vídeo Con el mejor mapa de todos El mapa emblemático de ahora mismo El mapa de Hot Wheels Justamente contrastando las versiones No he hecho la patada tío Lo he hecho muy mal aquí ¿Vale? Ahí nos potenciamos un poco Y ahí saltamos justo Y me empuja Vale, vamos para allí Chavales Atentos, ¿eh? Si alguien se sabe el protip Le meto un puñetazo Tengo que llegar el primero Y nadie me puede ganar Porque yo os he traído vídeos De protips de este mapa Y nadie me puede ganar en este mapa Aquí está el coche azul ¡No! Casi acierto He pillado el peor coche Me van a adelantar, ¿eh? ¿Se podrá meter un puñetazo, chicos? Esa es mi gran duda ¿Puedo meter un puñetazo estando en el coche? Pillo este potenciador Es que va muy lento este coche Se nota El mejor es el blanco ¿Puñetazo? Vale, aceleramos Pillamos las curvas cerradas Siempre, gente Recordaos eso Pillamos las curvas cerradas Y aquí un saltito ¡Pum! No lo he hecho muy bien, tío Rápido, levántate Bien, 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 bien Vamos saltando aquí al final Y ¡Pum! ¡Entramos y ganamos la partida! ¡Sí! ¡Uff! He estado sudando Por un momento pensé que no lo conseguíamos Pero nos llevamos la partida Y increíble Cómo se han visto los mapas Desde la primera versión Hasta la última Así que bueno, gente Espero que os haya gustado muchísimo Ha sido una locura Ver cómo han cambiado los mapas Y ya voy a dar una tiradita por aquí Porque ahora sí que tengo fichas Para que veáis Que ahora sí que hay especiales Los sabéis todos Por si alguien se ha quedado En una cueva estos últimos años ¡Bien! ¡Legendaria! Así que bueno, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Mañana nos vemos Con otra locura Por el canal ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!